Dar la mano para tomar la palabra. Adelante, David Espinosa, por favor. Hola, Joaquín, buena noche. David Espinosa de Fox Sports, en vivo, para la última palabra. Le quisiera preguntarte en qué se descompone los Azules en cuestión de días, después de lo que vimos en San Luis, después de lo que vimos en Aguas Calientes. ¿Qué pasa con el equipo para que se vea y se vea este resultado de esta marcha? Sí, creo que, holísticamente, el primer equipo había estado bastante bien. Y, bueno, a partir del segundo gol que ellos nos meten, el equipo, ahí yo creo que pierde un poquito de confianza y, bueno, es donde ellos aprovecharon bien y creo que mostramos un poquito de esa inconsistencia durante el juego y, bueno, sabemos que no tenemos un margen de error y que así es esto, ¿no? No pagamos cada o cualquier error que cometamos. Daria, por favor. Bueno, Churro, por acá vamos a ir el esfuerzo de 2N. Después del partido contra Querétaro, en el cual supiera su encuentro, mencionó que iba a analizar si valía la pena modificar el planteamiento táctico del sistema o quedarse de la misma forma. Se mantuvo, se ganaron inclusive dos partidos, pero el equipo ha tenido estos contrastes, ¿no? Estos altibajos. ¿Cuál es la razón de mantener a lo mejor esta línea a lo largo de todos los partidos? Inclusive en todos los minutos, ¿no? Es difícil que se cambien. ¿Cuál ha sido la razón de mantener esto? Sí, bueno, pero lo tratamos de hacer. Como bien mencionas, habíamos mantenido esa regularidad. Hoy creo que un balón perdido en medio campo y una buena individualidad de huerta es el que hace el 2N y creo que después el 3N viene ahí de un desvío y nada, vaya desafortunado. Creo que, te repito, el primer tiempo había sido bastante bueno, creo que lo teníamos nosotros dentro de todo el juego controlado. Incluso después del 1N, todavía pudimos haber metido el 2N. Si no concretamos y cometemos errores, pues bueno, esto es lo más probable y ante un rival como Pumas, bueno, que lo pague y sale, ¿no? Daniel, por favor, adelante. Por acá, Joaquín, a tu izquierda, Daniel Sanobal de 46. Hablamos que no hay margen de arroya para Cruz Azul, pero se sigue sin poder conseguir el triunfo en tu casa y ante tu gente. Otra derrota ahora ante el equipo de Pumas. Esto que tanto también sigue presionando, sobre todo la silla de banquillo de Cruz Azul, por los resultados que siguen dando. Y también la fecha, ¿qué tanto te puede beneficiar en esta semana? Para poder trabajar, encontrar alguna mejora para tu equipo de cara a lo que vendrá, que será el cierre, donde Cruz Azul tiene sin margen de arroya. Sí, sin lugar, seguimos en eso. Sabemos que son partidos para nosotros de lidilla y que un error, un detalle, un mal despeje o cualquier error, bueno, pues lo pagas caro. Entonces, esta semana se hablará en ese sentido de que en qué momento detectar esa parte de desconcentración o de inconsistencia. bueno, y que nosotros tenemos que mantener todos los partidos, los 90 minutos en ese nivel de concentración. Lo hablaremos con ellos, lo platicaremos y bueno, lo realizaremos también. Profe, Miguel García de Factor 4. Profe, preguntarle a Futuro, acá al medio, Profe. Preguntarle un poco a Futuro, ¿usted cree que con estos resultados tenga un proyecto sólido para presentarle a la directiva para el siguiente torneo y lo mantenga? Sí, primero estamos tratando de estabilizar esto y bueno, en un futuro se verá. Seguramente hay planes, hay un proyecto que viene a futuro que ya también, bueno, se les hablará. Y bueno, al final nosotros otra lo que queremos es estabilizar en este torneo y tratar de todavía que tenemos ahí la leve esperanza de... o no leve esperanza, la esperanza de poder reclacificar y trabajaremos para eso, ¿no? Lo demás a Futuro no te puedo mencionar ni decir nada. Lo que a mí me interesa ahora es recuperarnos y bueno, trabajar para el siguiente juego que tenemos que es contratible, ¿no? Últimas dos preguntas. Douglas, por favor. Hola Joaquín, aquí Douglas Sierra, Radio 13. Hasta Douglas asume la responsabilidad de lo que sucedió hoy. Vimos en cuanto viste la línea de 5 y realmente cuando el funcionamiento empeoró no vimos algún ajuste. ¿Hasta dónde asumes esa responsabilidad? Sí, nosotros, si te diste cuenta, ellos empezaron con un 4-4-2. Nuestra línea de 5 con nuestras medias puntas logramos sobreponernos a ellos, estar encima. Y bueno, al final ellos después en el segundo tiempo se percataste, ellos cambiaron con línea de 5 y emparejamos. El juego se iba a decidir por una individualidad. Nosotros tuvimos una para poderla haber metido, creo que no una, sino dos opciones para haber metido el 2-1. Y al final ellos, en base a una buena jugada de Huerta y una pérdida de nosotros, creo que es lo que llegó al juego. No es tanto que sea la línea de 3 o de 4, el funcionamiento, creo que estuvo muy parejo y esto lo veíamos que así iba a resolver por esa situación. Y creo que ellos fueron los que al final lograron concretarla y nosotros no. Y bueno, dado está que procedieron a ellos el resultado. Última pregunta, Roxana, por favor. Gracias por acá, Roxana. Muy buenas noches, Roxana, al arte de RCN Radio. Está muy efervescente el tema del arbitraje en la última semana, semana y media, se molestó el turco Mohameda sin momento. Pero sí quiero preguntarle, ¿tiene alguna opinión al respecto de esa revisión del VAR del PENER, que sobre todo que ya se había reanudado el partido, como que se tardaba un poco en la revisión? Sí, mira, sin lugar a dudas, uno a veces omite comentarios sobre el arbitraje. Sí creo que ellos tendrán que analizar. Creo que también incluso el partido con Querétaro me parece que hay una falta en contra en el segundo gol que recibimos. Y bueno, seguro también ellos tendrán que analizar y mejorar. Ojalá y que no nos perjudique tanto, como cualquier equipo que vamos viendo, que el arbitraje influya lo menos posible y que el resultado se ve de una manera porque lealmente lo ganaste, evitando cualquier situación al entrar. Pero bueno, cada parte de ellos tendrá que analizar la que tiene que mejorar y nosotros también. Y bueno, no importa, no he visto la jugada. Al final ellos tienen que confiarse en que ellos la revisan y toman la mejor decisión. Buenas noches, que tengan buenas noches. Hasta luego.